Si se calla el cantor, calla la vida Porque la vida, la vida misma es todo un canto Si se calla el cantor, muere de espanto La esperanza, la luz y la alegría Si se calla el cantor, se quedan solos Los humildes gorriones de los diarios Los obreros del puerto se persigan ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas?